A las 11 de la mañana llueve y hace frío en Bogotá, ando un poco afónica, pero como lo prometido es deuda, hoy en Muy Cookie con Paula Layton tengo desde Texas a la señora intérprete de la canción ranchera, muy exitosa por sus temas, La Hija de Nadie, La Escalera, Tú Perdiste, Mujeres Maltratadas, ella es la señora Yolanda del Río. Yolanda, ¿cómo estás? Hola Paula, me da muchísimo gusto saludarte y muchísimas gracias por darme esta gran oportunidad de poder saludar a todo el público, y me siento muy emocionada ya que estoy en este fabuloso programa Muy Cookie. Muchas gracias, ¿cómo está Texas? Pues ahorita está muy lluvioso, amaneció desde, ahora sí desde la madrugada empezó a llover, así es que está un poquito de frío. Estamos igual, aquí en Bogotá está lloviendo y haciendo frío, yo estoy hasta fónica, pero bueno. Yolanda, tus canciones son muy identificables, por los problemas sociales que tratan, sobre todo en nosotras, las mujeres, pero quizás has pensado en grabar un tema que no sea como en contra de los hombres, sino más bien como lo contrario o algo así. Fíjate que he sido muy versátil. Obviamente sí, empecé mi carrera con canciones, defendiendo siempre a la mujer, resaltando a la mujer, pero también tengo canciones de amor, tengo, ahora sí, he grabado de todo. He grabado, aparte de mis canciones rancheras, he grabado también Conky, tengo cinco temas de Conky, también tengo como tres o cuatro temas gruperos. Me dieron el favor de acompañarme a un grupo muy famoso por acá en México, Los Humildes. Entonces he hecho unos cuatro temas con ellos, así es que he sido muy versátil. Obviamente sí me han funcionado mucho más los temas cuando tocamos problemas sociales, como la hija de nadie, camas separadas, las maletas en la puerta, estamos con muchos problemas sociales. Las maletas en la puerta, pues sobre el maltrato que se le da a la mujer, las camas separadas, pues el divorcio, la hija de nadie, la paternidad irresponsable, mujeres maltratadas, sobre la violencia doméstica. Entonces hemos tocado esos puntos muy importantes dentro de mis canciones, y que la gente se identifique, sobre todo las mujeres. Sí. Yolandia, ¿y tú para nosotros las mujeres eres como una defensora? No sé, ¿te gusta que te vean así? Sí. Fíjate que sí. Precisamente el año pasado estuve, ahora sí que estuve promocionando mi nuevo disco, y sacamos este tema de mujeres maltratadas, me decía un locutor. Yolanda, usted defiende a la mujer pero de una forma bonita, o sea, no la de mí. Lo contrario, usted la defiende, hay un tema que yo hice, bueno, que yo interpreto que se llama la misma gran señora, y mujeres maltratadas precisamente de eso, o sea, de que la mujer no se deje. Está bien que luego las mujeres, hemos crecido, sobre todo de mi generación, de que la mujer tiene que ser abnegada, que tiene que respetar al... Sumisa. Sumisa, pero yo pienso que en estos tiempos sí es muy diferente. Claro que sí. Yo creo que el hombre ha abusado de la buena voluntad de la mujer, de los principios que nos dan la mamá, sobre todo la mujer hispana, de que usted tiene que respetar a su marido, obedecer a su marido, y defender su matrimonio. Entonces, pero ya es otro tiempo. Yo pienso que van cambiando las épocas, y ahora la mujer pues tiene más oportunidades de poder desarrollarse en cualquier trabajo. En cualquier área. En cualquier área. Exactamente. Afortunadamente eso ya cambió para bien, o si no, como fuera eso. Exactamente. Y eso pues a mí me da muchísimo gusto, y obviamente las canciones también van evolucionando. Claro. Músicamente. Me han mandado muchos temas de compositores colombianos. Yo le grabé al señor Franco un tema que se llama AESA. 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 Habla precisamente de la otra. Sí. Entonces sí me gustaría, voy a escuchar estos temas y me encantaría volver a poner un tema de algún compositor colombiano. Sí, sería súper. Mucho talento, mucho talento, unas canciones que tocan el mismo tema, pero con música diferente, y a mí me encanta. A mí, yo soy una gran admiradora del, del, del vallenato. Ay, sí, ¿y qué artista vallenato te gusta? Pues mira, el Minomio de Oro, Los Diablitos, este, ay, ahorita se me van de mi mente tantos que quisiera mencionar, pero a mí me encanta la música. ¿Has escuchado a Jorge Celedón? Ay, me encanta su música también. Es súper. La música, ¿cómo le llaman? ¿Carrilera? La música de Carrilera, sí. Carrilera. ¿Y la cumbia de Colombia? Las cumbias. Obviamente México empezó a escuchar la cumbia, pues, obviamente, influenciado por, por Colombia. Claro, sí. Mira, y, y nos gusta mucho bailarlo en México, cállate. ¿Y algún compositor aquí de Colombia que te guste? Ay, bueno, mi gran amigo, ay, y también te digo una cosa, le he grabado también al señor Jorge Villamil. Guau, súper. Yo le grabé, le grabé, parece que dos canciones, este, de Jorge Villamil, que tuve la oportunidad de conocerlo. Gran compositor. Gran compositor. Yo creo que es uno de los grandes compositores que salió a nivel internacional, este, Jorge Villamil, a nivel internacional. Sí, sí. Te presentó a Colombia y además muy dignamente. Sí. Yolandita, empezaste muy niña tu carrera, pero muy niña. ¿Sientes que perdiste algo de tu infancia, que te perdiste algo, o no cambiarías nada? Fíjate que sí, porque yo empecé de cinco años. Yo creo que sí, sí me faltó disfrutar un poquito mi infancia. Sí. Porque empecé a trabajar desde muy chiquitita por las carencias que había en mi casa. Yo soy la más chica de mis hermanos, pero, pues, siempre fui muy apegada a mi mamá. Entonces yo veía, aunque estaba yo chiquita, las carencias que ella tenía. Y mi mayor ambición, yo decía, cuando yo crezca y yo sea famosa, porque así yo decía. Yo le voy a comprar a mi mamá mucha ropa, porque yo nada más le llegué a mi mamá con dos vestiditos. Sí. Entonces yo le voy a comprar a mi mamá 365 vestidos. ¡Qué linda! Y mira, fue algo que, fue una de mis primeras metas cuando yo empecé a ganar dinero, era su cama y sus 365 vestidos, que poco a poquito se los fui comprando. Y llegó a tener mi madre, gracias a Dios, gracias al Señor y al público, 375 vestidos. Pues ya me pasé 10 años y los más de... Que lo digo yo tan grande, ¿verdad? Sí. Sí, sí, es algo que yo, que yo te digo, desde muy chiquitita empecé a trabajar, desde los, desde los 5 años empecé a cantar. Pero yo ya cuando empecé, me empezaron a pagar, yo desde haber tenido como unos... Claro. ...6 años. Ah, súper, súper niña. Eres una niña y una mujer muy grande. Sí, o sea, sí, como que madura muy pronto. Sí, sí. Yolanda, cuando digo Colombia, ¿qué piensas? Ah, es mi segunda patria. Yo le digo mucho a los colombianos, he recibido mucho cariño de parte de todos ustedes. Quiero decirte que el año pasado fui a España. Sí. Y fui a cantar a la comunidad colombiana. Guau, ¿y cómo te recibieron? Súper, porque acá te adoran. Sí, encantada. Me traje un gran recuerdo de mi gente de Colombia, aunque muchos hispanos de otros países, porque también están peruanos, los ecuatorianos, mis paisanos, los mexicanos. Pero donde yo fui a cantar, predominaba el colombiano. Y yo creo que yo fui a España nuevamente. Hace muchos años había yo ido, pero en esta ocasión fui, pues, por la influencia de la gente de Colombia que pedían a Yolanda. ¿Y cuándo vas a estar en Colombia? Pues, mira, no quiero adelantarme, pero ahí andamos coqueteando. Puede ser pronto, ya que tenía yo confirmado exactamente todo, entonces sí, te echo un gritito y te voy a dar toda la información correcta de dónde. Ay, pero por favor, porque cuando estés en Colombia me encantaría conocerte y todo. Sería un placer. No, pero yo también me encantara, encantara. Sí. El año pasado estaba planeado presentarme. Sí. Pero, pues, no, no se pudo, pero bueno. Sí, sí, súper, no se pudo. Pero espero que en este año se logre y pueda yo cantarle a mi gente linda de Colombia y, pues, hacer un recorrido porque, ay, yo conozco muchos lugares de Colombia, conozco mus, eso te digo todo. La canción más linda que te ha llegado hasta el alma. Pues, Caballo Viel. ¿Sí? Es súper linda. Este, y Amarada, que fue la que yo grabé. Necesito olvidar para poder vivir. Ay, no, tantas cosas. Estupenda. Que me encanta su música. Bueno, te digo Camila, música vallenata me encanta. Me encanta. Y, pues, ahorita de momento, no te puedo decir de vallenato exactamente una canción, pero hay una canción que se me quedó muy grabada. Dicen que soy tu dueño. Dicen que te has convertido en algo muy importante. Y luego Camila de.